Hola, soy Fátima Lemer, la alcaldesa de nuestro municipio de Arona. Hola, soy Rubén Delgado, concejal de juventud del Ayuntamiento de Arona. Y hoy es 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, por eso queremos transmitirles las felicidades en vuestro día. Chicos, chicas, felicidades. ¡Feliz Día de la Juventud! ¡Suscríbete al canal!